Vamos a insertar en un Padlet una presentación, infografía o línea del tiempo con interactividad. Para ello vamos en este caso a nuestro Geniali y seleccionamos el icono que está en la parte superior derecha de compartir. Una vez seleccionado, pulsamos copiar la URL y ya lo tenemos. Otras veces en nuestro Geniali encontraremos ese icono de compartir en la parte inferior. Es lo mismo. Después para pegarlo tenemos que ir al Padlet, pulsamos para publicar un nuevo tema, ponemos un título y nuestro nombre para ser identificados. Accedemos al botón de enlace o vínculo para pegar aquella URL que teníamos seleccionada, la copiamos y añadimos los comentarios que nos parezcan oportunos. Después publicamos y ya tenemos nuestra presentación con interactividad en nuestro Padlet.